En rueda de prensa, representantes de Sindecena, los cuales hicieron parte de la toma a la institución el día de ayer, hicieron denuncias públicas contra la actual representante a la Cámara y hoy candidata a la misma CURUL, Luz y Contento. Dentro de estas pruebas hay conversaciones de WhatsApp, audios, documentos y demás, los cuales serán entregados ante los entes investigadores para tal fin. El representante de Sindecena, Agustín Neira, nos cuenta algunos detalles de estas denuncias. ¿Cuáles son las personas implicadas en estas denuncias realizadas hacia la representante? Bueno, más que todo, ¿cuáles son las personas que están favorecidas por la representante Luz y Contento en la contratación del SENA para este año? Bueno, en este momento de memoria como tal no podría decirles son estas y estas, pero la evidencia sí la tenemos en registros fotográficos y en numerosos contratos que se dan después de esa campaña que hacen por la señora. Definitivamente nosotros pretendemos y lo que hemos manifestado, no nos oponemos a que se haga política, pero la política consideramos que debe ser a partir de ideas, a partir de proyectos, a partir de defensa de la comunidad, defensa de lo público. No podemos aceptar que para conseguir votos se utilice una institución que hasta ahora ha estado marginada de este tipo de prácticas. No podemos considerar que el presupuesto del SENA, que es para pagar formación profesional a una serie de personas, se invierta para direccionarle a determinado grupo de población. No podemos aceptar que en el SENA haya personas que se presten para este tipo de acciones. Nosotros no estamos en contra de que lleguen nuevos profesionales a la institución. Esto no es lo que nosotros estamos en este momento rechazando. Pueden llegar personas con hojas de vida interesantes y a los subdirectores de centro, en este caso ya un grupo de trabajo que lo rodea, son los encargados de determinar si cumplen o no cumplen la normatividad. El SENA tiene demasiadas normas frente a ese tema y no podemos desconocerlas. Frente a eso no nos oponemos, repito, a que lleguen nuevos profesionales. Nos oponemos esa es la forma como llegaron. Sirvieron en una campaña electoral, entregaron regalos porque tenemos las evidencias de un registro fotográfico, de unos audios, de uno whatsapp y definitivamente a esos que nos estamos oponiendo, a que tomen a SENA como trampolín politiquero para que se haga acá proselitismo de esa manera, para que haya constreñimiento de las personas que se entran con la institución. Bueno, ¿cómo fue, según las denuncias que presentaron hoy, la repartición del SENA-META por parte de la representante Lucy y la senadora Maritza Martínez? ¿Qué se dividieron o cómo fue la división? Bueno, parece ser que la parte del Centro Nacional del META le corresponde a la doctora Maritza y la parte de Industria y Servicios del META le corresponde a la doctora Lucy Contento. Nosotros para el Lachón, en el caso de Lachón, estamos también, a pesar de que ya tenemos algunas pruebas fehacientes, estamos buscando, así como acá, y les dimos a conocer hoy todo lo que se transmitió a partir de la campaña que hicieron allá y cómo llegaron numerosos contratistas nuevos a la institución. También estamos buscando y vamos a hacer una lucha frontal, el Consejo Directivo ya también, los integrantes lo pronunciaron, se va a solicitar que esos certificados, esos cursos, que tengan legalidad. Ojalá así sea, porque para nosotros sería muy preocupante que instituciones de Villavicencio se presten también para este tipo de situaciones. Bueno, qué decirle... Bueno, por otra parte, el subdirector regional que no está acá en Villavicencio, él está al tanto de la situación, ¿qué ha dicho al respecto? ¿O se ha hecho, por así decirlo, el de la vista gorda por también estos intereses políticos? Seguramente a él no le interesa. Él es una persona que en este momento ostenta el cargo de Coordinador Nacional de Formación Profesional del SENA a nivel nacional. Él ha sido encargado como subdirector a raíz del fallecimiento del titular que teníamos. Es una persona que ha hecho presencia muy pocas veces en la región. Más que todo, hay funcionarios que deben llevar la documentación a Bogotá para que él firme y de esta manera poder realizar los procesos. Igual, ayer hubiera podido venir a hacernos, darnos la cara, sentarnos a nosotros a discutir los temas que estamos denunciando, pero no lo ha hecho. Todo pretende y parece que llega sobre las 9 y media, 10 de la mañana acá al departamento. Estamos esperando al director regional que tampoco se encuentra en la ciudad, está por inigida a que llegue y esta tarde poder reunir un grupo de personas interesadas y preocupadas por la situación que se está viviendo aquí en el SENA, que podamos discutir algunos temas que estamos solicitando y de ahí en adelante pues ya darlo a conocer a las diferentes entidades de control para que ellas asuman los compromisos que les corresponde. Por otro lado, al no tener respuesta por parte de la representante Lucy Contento, ella salió en algunos medios de comunicación hablando sobre el tema. Sí, estamos recorriendo Villavicencio y la señal a veces es mala, pero como le venía diciendo, yo lamento profundamente que esos 6.000 profesionales que se presentaron a una convocatoria del SENA no hubieran quedado ni los hijos de algunos, ni los hermanos, ni las novias o ni las esposas, ni algunos sindicalistas como siempre había ocurrido. Hoy el departamento está lleno de profesionales, con posgrados, con magister, con todas, con unas calificaciones que yo lamento que no hubiera sido el reflejo de quienes los amigos y algunos pocos sindicalistas querían. Este es un ejercicio, un ejercicio bien complicado, eso fue lo que me informaron después de esas denuncias, pero mire, el trasfondo es otro, el trasfondo es que amigos, amigos de campañas diferentes a la vida, por supuesto, se han tomado en la tarea hasta de pagar con tarjetas de crédito las publicaciones en el Facebook, o sea, esta operación, el sindicato tiene los recursos para pagar una publicación en el Facebook que además se hace por tarjetas de crédito, el sindicato tiene los recursos para pagar pendones, publicidad a color y reparto. Entonces, ¿quién está detrás de esto? ¿O vamos a empezar una campaña que con informaciones y con temas han logrado acceder al poder? Que personas a través, no nos vamos a dejar de esas mentiras, ni esa mentira de querer enlodar mi buen nombre, porque hoy unos amigos de los sindicatos, de algunos sindicatos no tienen a sus familiares en estos cargos. Adicional, les quiero informar que ayer, después de que me documenté, vi algunas denuncias de personas a las cuales se están vulnerando el derecho al trabajo y que también les están dejando en mal nombre, porque a ellos ya les contrataron, ellos no les han dejado acceder, eso es contra la educación, contra la capacitación, sobre todo el buen nombre del SENA. Mire, yo más que nadie en el Congreso de la República fui la que defendía a nivel nacional los recursos para el SENA. Me extraña mucho porque los dirigentes sindicalizados a nivel nacional reconocieron mi trabajo, enviaron el año pasado una circular a todos los sindicatos del país diciendo cuáles habían sido los representantes que habían logrado los recursos necesarios para el SENA. Y ahora quedó son tres sindicalistas que adicional tienen unos problemas jurídicos en la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía porque tenían desangrado allá. Un ejemplo sencillo, para aquellos que quieren enlogar mi nombre, estaban comprando cemento a 50 mil pesos. Allá hay una denuncia de la Contraloría, hay unas pérdidas de unos instrumentos, de unos materiales. Entonces, creo que no es destapar una olla porque confiamos y creemos en el trabajo del SENA. De las personas calificadas son dos o tres personas que están muy asustados porque profesionales capacitados están llegando de pronto a enterarse ni a desconocer unas ollas podridas que tienen. Y unas políticas que siempre saben trabajar sus campañas a través del rumor, del chisme, de la mentira, de la política negra, entonces están aprovechando hasta financiándolos, pagando con tarjetas de crédito la publicación en el PEL. ¿Qué es esto? ¿A qué estamos jugando? Ni buen nombre no lo van a manchar dos personas corruptas dentro del SENA que están preocupadas porque se les va a acabar de mal manera. Yo creo que lo mejor aquí, representante Elda Luz y Contento Sanz, es esperar que las autoridades hablan los sindicalistas de unas denuncias ante la MOE, ante la Fiscalía, ante la Procuraduría, que esas investigaciones avancen y al final se determine quién tiene la verdad. ¿No le parece? Claro, por supuesto, también todos esos profesionales que se han visto afectados que no los han dejado entrar a trabajar tienen las correspondientes denuncias en el Ministerio del Trabajo porque están violando también su buen nombre y el buen ejercicio y están violando un proceso que hicieron participando en una convocatoria. No nos vamos a dejar del mal chisme, el mal rumor que ha permitido que lleguen a los escenarios, a los cargos públicos, una serie de personas que ya han mostrado un ejercicio deficiente. Llegaron al Congreso totalmente mudos, no hicieron nada. Otros que los sacan de un escritorio a que les toca esta vez a representantes. Yo llevo muchos años, a mí no me están sacando del confort de mi casa ni de mi escritorio como profesional a irme para el Congreso. Yo he venido haciendo un ejercicio de muchos años siendo concejal, diputada. Me conozco y he recorrido todo el departamento en mi ciudad de Villavicencio y para que ahora unos politiqueros que están preocupados porque no han podido acceder al poder político quieran manchar mi nombre ayudando y pagando con sus propias tarjetas las publicaciones de un sindicato que se supone que no tiene recursos para eso. No hay que se preocupen ellos, Colman, que se preocupen ellos a ver cómo van a resolver todos esos procesos de control interno que tienen allá por sus malos manitos. Para que profesionales con conocimiento y claridad puedan trabajar en nombre de una institución importante como es el tema.